hola hola amigos de youtube cómo están en la fecha quiero mostrarles y comentarles una situación hice una modificación de nuestro amplificador 3g 2g 3g y 4g de la marca acuario como sabrán yo estoy en paraguay nuestra antena está ubicado en la ciudad de paraguay distante a unos 15 kilómetros de la antena no sé llamarle repetidora o no de la señal de de la señal de internet en este caso estamos probando personal 4g en los vídeos anteriores ya estuve haciendo el comentario de que con las otras operadoras esto no funcionó en esta zona esto no funcionó no funcionó la de tigo no funcionó la de claro y por ende mucho menos la de box y bueno la única que llega con una buena intensidad de la de personal en este caso les presento esta nueva antena que es de 15 decibeles porque con la compra que lo hice de la firma fonolux viene una antena de 7 decibeles bueno esto buscando buscando un poquito por los mercados por los negocios en brasil en argentina inclusive en aliexpress por allí googleando un poquito llegué a encontrar esto y lo más fácil era claro traerlo de brasil esta antena me costó aproximadamente 200 mil guaraníes entre traerlo digamos que en total unos 300 mil guaraníes que sería 50 60 dólares pero esta antena en sí está 20 dólares bueno como verán es full van tiene todas las frecuencias de 100 800 900 1800 todas las las frecuencias que se manejan acá en paraguay pero en este caso todas las pruebas realizadas acá tenemos dos situaciones que les quiero presentar 1900 y 700 haciendo unas pruebas y una un testeo fue algo simpático verdad porque viniendo y haciendo pruebas en un sector de acá del interior una planta o un árbol sería una divisoria para el sur sale 1900 para el norte 700 y bueno como la distancia es demasiado en 1900 en este sector no funciona pero la frecuencia 700 es la que viene a salvar todo tipo de situación como sabrán voy a hacer un poquito un paneo esto es una zona alta de paraguay entre paraguay y escobar y tener una señal de acá en internet en esta zona es no sé es es casi es muy difícil porque va y viene la señal y uno debe ir a unos 100 150 200 metros y fluctúa la señal por el momento va viene y la comunicación en llamada es horrible pero con esto vino a cambiar y trajo un poquito de de tecnología y comunicación a esta zona con el 9 con la nueva antena y con la nueva situación porque realmente también vengo como voy a mostrar un poquito algo esto es un pozo traje en la parte más alta digamos de este sector de la casa por supuesto que hay mucho más alta pero tengo que irme más de 100 200 metros pero allí ya no hay cable que funcione ya que la recomendación técnica es cuanto menos cable tenés mucha 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 mejor receptividad de señal tendremos y bueno anteriormente estaba ahí como verán el poste y bueno al traer al sacarlo de allí y ubicarlo en este sector me he ganado por lo menos un metro metro y medio de altura ahí está nuestro amplificador 4g de la marca acuario y nuestra nueva antena voy a enfocar un poquito arriba como verán es mucho más larga que la que vende la que viene y la que vende son los looks verán esa unión en la unión esa hasta allí llega la antena de fondo luz que es de 7 decibeles pero esta es el doble de 15 decibeles realmente también aparte eso cabe destacar un poco que este cable me lo vendieron la gente de fondo luz la antena no pero este cable tuve que conseguir ya que la terminal la entrada y la salida de lo que la entrada al 4g amplificador de acuario y a lo que es la antena era totalmente distinta y bueno por suerte estos señores tenían este cable que cuesta 350 mil guaraníes ya que tiene más pero si no mal recuerdo si no estoy equivocado tenía 20 metros realmente necesito 5 metros pero no tenía otra opción 350 mil guaraníes de cable increíble la calidad del grosor pero vino a solucionar esta situación y hoy día con esta nueva situación antena de 15 decibeles cambiando un poquito la ubicación anteriormente recibía 70 por ciento de señal hoy día te llegó a los 84 por ciento de señal más hice unas varias pruebas más inclusive moviendo alzando mucho más inclusive me atreví a colocar en la parte alta un árbol ya ya un lo querido mío verdad pero ya no pude ganar señal y al contrario fui bajando porque no sé un algo técnico seguro pero no pude más ganar señal entonces tuve que venir no me voy a dejar en este lugar yo creo que de este sitio ya no lo cambio y hoy día con la nueva ubicación con la nueva antena como le digo cambiando cambiando el lugar poniendo un sector un poquito más alto que son un metro un metro y un metro un metro y medio más alto he conseguido llegar a los 10 a 15 megas de bajada y de subida unos 7 a 8 megas con anterioridad y en los vídeos anteriores y a medida que yo me hacía hacía pruebas tras pruebas tras pruebas la velocidad promedio oscilaba de 7 a no sé a reventar llegamos a 10 a 10 megas pero era un pico nada más luego bajaba a 5 a 4 inclusive en x en x horas del día la velocidad bajaba a 2 megas realmente de todos modos era algo importante porque con 2 megas uno puede tener whatsapp inclusive estar en twitter estar un poquito con las redes sociales comunicado y las llamadas por supuesto impecables siempre funcionaron las buenas llamadas y bueno con esto un poquito quiero dar a conocer en toda esta nueva situación con nuestra antena amplificadora de señal 4g de la marca acuario una vez más vuelvo a resaltar y a recalcar con una nueva antena que solamente se vende en brasil también vi en páginas mercadolibre en argentina pero esta lo traje de la casa del representante por un valor como ya mencioné estaba 20 30 dólares algo así pero a resaltar nuevamente que esto es de 15 decibeles y bueno espero que sea de ayuda para todos específicamente para los paraguayos y por qué no para otros para otras personas que están en otros países ok hasta cualquier momento y bueno tenga por qué no puedo recibir mensajes y doy respuesta apenas tenga tiempo hasta pronto